La planta embotelladora de agua Ciego Montero, ubicada en el municipio de Palmira de Cienfuegos, adapta su producción de acuerdo con la situación epidemiológica a causa de la pandemia de la COVID-19. A escala mundial, la pandemia trajo consigo una importante reducción del turismo internacional, su principal cliente, y con ello disminuyó considerablemente la demanda del producto. Nosotros hemos tenido que reorientarnos y organizar de otra manera la producción, porque inicialmente estábamos concebidos para producir mucho para el turismo, pero al no haber turismo en el país, entonces la producción ha ido disminuyendo y llega el momento en que se te saturan los almacenes por falta de demanda. Y entonces, bueno, en esos tiempos hemos tenido que parar, hemos tenido que comenzar a hacer actividades de otro tipo en la planta para tratar de mantenernos en buen estado todo el equipamiento para lograr una eficiencia alta en la producción. Mientras regresa a la normalidad, se aprovecha el tiempo en labores de mantenimiento y capacitación del personal para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en la inocuidad del producto final. Desde el año 2015, la planta cuenta con nuevas maquinarias como compresores autorregulables y una sopladora dentro de las más modernas de América Latina. La planta se mantiene con todo su personal. Hemos ido tratando de darle trabajo al personal que cuando ha sido necesario, cuando ha existido afectaciones por la COVID, han sido reubicados en otras actividades. Con el personal propio de la fábrica, hemos suplantado actividades que anteriormente se venían pagando a terceros. Hemos buscado mejorar algunas condiciones de la fábrica. Se han hecho algunas actividades extraordinarias desde el punto de vista de mantenimiento de las líneas. Y de la misma manera, bueno, ha sido también dar tratamiento laboral y salarial a los trabajadores, que ha sido necesario que trabajen a distancia. Hemos tenido trabajadores interruptos en algún momento. No hemos llegado a los topes establecidos por la legislación. Y bueno, no hemos tenido necesidad hasta la fecha de preparar a nadie sin vínculo a trabajar con la fábrica para este concepto. Los planes de producción para el año 2021 responden a la solicitud de encargos en correspondencia con las ventas en unidades hoteleras y extrahoteleras y las tiendas pertenecientes a la red de comercio cubana. Desde los inicios de la afectación de la COVID-19, desde los meses de abril, mayo del año anterior, la producción real de la fábrica ha ido bien, es decir, fue disminuyendo en la misma manera en que fue aumentando la incidencia de la COVID en el país que en el resto del mundo. Como consecuencia, la disminución del turismo es nuestro principal mercado. Realmente la producción ha sido inferior a la capacidad de la fábrica e incluso a los planes de producción. La cantidad real que se llega a producir al final del año estará en dependencia a la capacidad de la demanda que esperamos se vaya incrementando en la misma medida en que vaya disminuyendo la incidencia de la COVID-19 tanto en Cuba como en el resto del mundo y que se comiencen a restablecer los mercados turísticos. La embotelladora recibió en julio de 2020 la condición de vanguardia nacional gracias a los niveles de eficiencia alcanzados y se incluyó también al cierre del pasado año en el selecto grupo de las 20 plantas de su tipo más eficientes de las Américas. Desde Cienfuegos, Darlene Carbo Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.